Como dice acá, vimos la salvación parte 2 de la página, no sé qué página es la de ustedes, lo que ya se ha hecho por mí. Lastimosamente no tengo acá, me olvidé de tener los puntos del alumno. Ya vimos la parte de justificación, bueno ahí dice el repaso. Lo que ya se ha hecho por mí, el tema principal de la Biblia, es el plan Echerno de Dios para rescatar a los hombres y mujeres de la pena, poder y presencia del pecado. Eso hemos visto lo que Dios hizo, ¿no? Nos recató del poder del pecado, de la pena del pecado y de la presencia del pecado futura también, ¿no? Entonces, ya vimos que eso ya pasó. También vimos, que dice que usualmente menospreciamos nuestra necesidad de salvación porque menospreciamos quién es Dios. Por eso al principio vimos que había un Dios justo, hubo un Dios que cuando en su justicia clamaba que hubiese una paga por el pecado, lo vimos, también dice la naturaleza de Dios es santa, rectificusta y el hombre es pecador, por tanto, por naturaleza como por adicción. La solución de Dios, necesitamos un salvador. Y por ahí quizás cuando vean cristología más adelante, no sé si ya la vieron, van a ver cómo era la persona del salvador, cómo era necesario que el salvador fuese, cómo era, por qué necesitamos un salvador, un sustituto, como vimos. Dice, no existe una palabra propiana o descripción que nos pueda escribir adecuadamente lo que Jesús hizo en la cruz. Por esa razón vimos siete descripciones la semana pasada, ¿sí? Siete descripciones que hablaban de eso, de sustitución, justificación, reconciliación, adopción, redención, propiciación y perdón. Eso vimos hasta la semana pasada. Entonces, si aquí, yo sé que un par que están acá no vinieron la semana pasada, si alguno por ahí no tienen las notas, si alguno por ahí quiere que vieran a su compañero las notas y cualquier cosa, si hay algún término en el que está allí que nunca lo entendió plenamente, se puede acercar en el receso o en el domingo si quieren, vienen y me preguntan, no tengo problema en explicarles un poco cómo es, quizá les darles un flash un poco de lo que es cada cosa y por qué hay términos acá que nos parecen normales, pero hay que tener un poco el contexto, ¿no? Así que no hay problema que después nos acerquen y podamos estudiar. Ahora vamos a ver, uno de los temas que más me encanta, a mí me encanta esta doctrina, pero uno de los temas que más me encanta es esta, la promesa de la seguridad, la promesa, la seguridad de salvación. Vamos a ver eso, la promesa de la seguridad de salvación. ¿En qué página estamos? En 13. ¿13? Página 13. Página 13. Vimos en el página 12, nada que ver con el periódico, así que no tienen piedra. Pero bueno, la promesa, la seguridad de salvación. ¿Por qué tanta gente no tiene seguridad de salvación? No se han puesto a pensar en eso. ¿Saben que uno de los temas más atacados en el cristianismo es la pérdida de salvación? ¿No han escuchado eso? De que la gente dice, no, pero mira, la salvación se pierde. No se pierde. No, pero es que no es que se pierde la salvación, se pierde las personas. Y ahí empiezan con términos y cosas que realmente bíblicas no son. Arranjamos por ahí. Con lo que vimos la semana pasada, ya podemos asegurar que la salvación no se pierda. ¿Por qué? Justificación, que ya somos declarados justos, ya está delante de Dios, ya no tengo que pagar ningún pecado. Sustitución, Cristo murió en mi lugar. O sea, ya no puedo tomar el lugar que Cristo tomó por mí. Ya no, porque ya Cristo lo tomó. Por reconciliación, ya Dios me reconcilió con Dios. Ya Dios hizo posible la paz con Dios. Entonces ya no hay cosas que me puedan quitar esa paz. Por perder la paz por cosas, por pecados, ya vamos a ver otras cosas acá. La adopción, la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, pero nunca dice que Dios me quita el privilegio de ser su hijo. Nunca lo dice la Biblia. Como ya vimos en la semana pasada, yo, si yo no termine un par de mil meses, podría tener un bebé, me va a tener un bebé en casa y todo. Él va a ser mi hijo toda mi vida. Yo me puedo poner un apellido, qué sé yo, Martínez, pero igual él va a seguir siendo mi hijo. Por más que yo dé la licencia de reconocer, él va a ser mi hijo toda la vida. Así es con Dios. Por más que él se pelee conmigo alguna vez, él va a ser mi hijo toda la vida. Así es con Dios. También vimos redención, que Jesús compró mi salvación por su sangre. Ya Cristo puso el precio de mi salvación. O sea, ya no puedo quitarle pago a Cristo. Ya lo hizo. Por mi sesión, ya Jesús satisfizo las exigencias de Dios y perdón, eso por lo mismo es pecado. Pero ahora vamos a ver, ¿por qué la gente no tiene su gracia de sanación? ¿Por qué la gente piensa mal? Primero, número uno, porque no pueden señalar con precisión el tiempo específico cuando recibieron a Cristo. ¿Quién me puede decir el día exacto en que recibió a Cristo? Silvia. El 26, yo no te voy a montar en la Biblia y en la Tarta. El 26 de abril del 94. Ok, muy bien. Javi. El 19 de octubre del 97. El 19 de octubre del 96. ¿Padre? El día no me acuerdo exacto, pero fue el 88. ¿Qué mes, más o menos? Y ahora es que octubre. El mes, octubre es el enorme. Te lo que soy yo y... Y ahí a Karen. Entonces, más o menos, ven. Hay gente que no sabe qué día conocer a Cristo. ¿Realmente lo acepté? ¿Realmente serés algo? Hay gente que se pregunta eso. Y se ha vinido mucho tiempo de ir. Que sea como el discurso en que todo el mundo dice. No porque yo nací en un garage, significa que soy auto. Soy un aparato a veces, pero no significa que soy auto. ¿Me entienden? Entonces, es así. No porque hay gente que haya venido a ir. Esto mucho tiempo significa que soy hijo de Dios. Muchas veces me encontré con personas de que no me lanzara, por ejemplo. Una vez allá en el Salvador, íbamos a comenzar un tribúlico. Y nosotros allá en el Salvador, es un poquito diferente del tribúlico por acá, pero allá comenzamos disipulando a los que iban a ser líderes. Entonces, a los que iban a ser líderes, a dos de los muchachos, no eran salvos. Habían que ir a ir a ser durante mucho tiempo, iban a ser preparados para ser líderes, de tribúlicos, y no eran salvos de ellos mismos. Porque tenían mucho concepto de religioso, pero de salvación de la tribuna. Mucho conocimiento, porque no se acordaban bien del que y tenían una salvación por obras. Entonces, mucha gente tiene dudas, porque no se acuerdan en el tiempo específico. Otro, porque cuestionan cuán correcto fue el procedimiento por el cual pasaron por la fe en Cristo. Obré correctamente, levanté la mano, dije la oración correcta. La persona que me predicó, ahora está apartada. ¿Será que era? ¿Sabe la otra persona? Y empezamos a poner cuestionamientos, cosas que que no son médicas, o sea, con confiar en Cristo, reconocer que yo soy un pecador, que yo por mis obras no puedo no puedo tener la salvación. Pedirle a Cristo que Él me limpie mi pecado por su sangre, que acepto su obra completa por mí, y recibir ese regalo, y pedirle que entre en mi corazón y me dé la vida eterna. Y con eso, ya poniérselo, no tiene que ser una, no tiene que ser palabras exactas, pero sí. Pero yo le dije en la oración que dice, pues lleguito, este puede ser tu gran día. No es necesario eso. Con tal de creer en eso y pedirse a Él, pero yo no lo dije en voz alta, ¿ves? Porque mirá la Biblia, dice que si confesara con tu boca, que Jesús hace me de creyer. Yo no confesé con mi boca. Hay que entender el contexto de ese versículo. Ese versículo, lo que quiere decir era para judíos, ¿qué qué? Que en aquella época, se tenían que identificar de una forma más práctica y visible delante de los demás para reconocer su fe en Cristo. Y ellos tenían que confesar que Jesús era el Señor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos creían que había sido un profeta, que era el día reencarnado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos, el judío que se identificaba así, ¿qué? Iba a haber momentos en que se tenían que presentar a los otros judíos y esos judíos lo iban a rechazar. Pero una demostración visible era esta confesión. ¿Me entienden? Por eso es el contexto de ese versículo. Por ejemplo, si yo no hice la oración en voz alta, ¿significa que no soy salvo? ¿No? ¿Qué pasa si una persona acá en la iglesia recibe a Cristo y no dice la oración en voz alta, pero después cuando uno habla con ella, uno nota que entendió bien el mensaje de salvación y conoció a Cristo que no fue salvo porque no dijo en voz alta? ¿Sí o no? ¿Es salvo o no salvo? Sí, es salvo. Es salvo. ¿Vean? Porque no hay un método. Lo que sí hay es un mensaje que eso no cambia. Un método no. Pero si hay un mensaje y hay algo en lo que tenemos que poner un mensaje. Entonces, parece que personas cuestionan. También, ¿por qué? Por ciertos pecados que cometen. Que comenten, no. No. el estar ahí medio mal escrito. Yo le di, ah, le di copiar y pecar. Pero bueno, pecar, ah, no, pero mirá, este, yo no sé si soy salvo porque no habíamos luchando con este pecador durante muchos años y no han logrado vencer. ¿Será que no soy salvo? O porque a veces nosotros dudamos de la salvación. Mirá, esta persona estuvo mucho tiempo de viviencia pero se da, mirá lo que está haciendo. ¿Será salvo? Y empecemos a cuestionar. No, quizás la lucha con mis pecados porque ya no han renunciado a muchas cosas. Con muchas cosas yo no he visto el pecado como pecado y por esa razón no lo puedo vencer. Realmente disfruto más de pecados y cuando hay una confesión no es una confesión genuina. Eso lo cuantan a nadie, yo sé de una vez yo pequé o a veces las confesiones de la cristiana son así. Señor, te pido perdón por todos los pecados que hice hoy. Sé que tú me vas a limpiar. Amén. No, esa no es confesión. ¿La confesión que pide la Biblia? La palabra confesión en la Biblia significa decir lo mismo que Dios en cuanto a mi pecado. Eso significa la palabra confesión. ¿Qué dice Lina la mentira? ¿Qué es? Pecado. ¿Sí o no? ¿Y el pecado que Dios lo ama o lo aborrece? Lo aborrece. Entonces, ¿qué hizo Dios por causa de ese pecado? ¿Qué hizo Dios? ¿Mandó a su hijo morir? Entonces, imagínense, tan importante era ese pecado para Dios que Dios mandó a su hijo. Entonces, ¿cómo tengo que hablar yo del pecado? Como algo aborrecible y dar la vuelta y arrepentirme y qué decir. Acuérdense que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Sí? Es decir, yo iba para este lado, creía en esto. Ok, pero cuando yo, cuando ese Cristo como Salvador que hice cambio de mente, me fui para el camino contrario, totalmente opuesto. Eso es arrepentimiento. Y por eso la Biblia dice que el cubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese, ¿qué dice? Y se aparta. O sea, se va para el lado contrario. ¿Qué dice? Alcanzará ese pecado. Esa es confesión. Y para el lado contrario. Entonces, hay personas que tienen esta duda, ¿no? Ahora, vamos a avanzar porque ya no estoy mucho en esta parte. Pero hay una diferencia entre seguridad, digamos lo que dice allá el punto, entre seguridad y la situación y la certeza de mi salvación. Certeza es el hecho que tengo que darme cuenta confiadamente que tengo vida eterna. Seguridad se basa en la obra de Dios aunque yo esté o no seguro. La seguridad es un hecho. La certeza es un sentimiento. Veamos ambas ideas. ¿Cómo? La seguridad es algo que, ¿cómo se llama? Que algo que ya está hecho y plenamente establecido. ¿Cuál es la seguridad? Cristo me salvó. Hay principios que nos muestran que hay seguridad. Ya lo vamos a ir viendo qué es lo que me da seguridad. Y la certeza es que yo, por ejemplo, digo, yo no estoy seguro si soy salvo. Ay, no sé de pudo. Y empecé que hay personas que tienen temor. A mí me entró un temor cuando era adolescente, por ejemplo. Cuando era adolescente, estaba, andaba ahí, aquí, allá, y yo decía, ¿será? Porque tú, me junté con muchos amigos pentecostales un tiempo, porque no tenía otros amigos de mi iglesia cerca y mi madre, entonces me empecé a preguntar con ellos ahí. Me sabían estar con ellos y todo eso, pero me empecé a asistir con ellos un tiempo a esa iglesia y ahí me entraron dudas. Yo dije, ¿se pierde? ¿No se pierde? ¿Para cómo ya conocía palabra vida y todo en esa época? Y yo decía, aquí me dicen una cosa, aquí me dicen otra. ¿Quién dice la verdad? ¿Y qué agarré? Agarré mi Biblia y dije, señor, voy a marcar los versículos de la Biblia que me muestren que la salvación es la que no. Voy a marcar. Y ahí, no voy a escuchar ni a uno ni a otro. Yo solito, yo creo que tenía 17 años, por ahí más o menos, agarré la Biblia y empezó a marcar los versículos. Y obviamente, ¿qué me convenció? Fue la Biblia. Únicamente que la salvación no hubo nadie. Después, obviamente, el estudio y todo eso que aprendiendo. Pero ahí tuve que, la certeza, pero la seguridad, la certeza la tuve en ese momento. La seguridad ya estaba. Ahora la certeza la tuve hasta que hay sentimiento que se dice, ah, es verdad, la salvación no la puedo perder. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, vamos a seguir. Vamos a ver, acá dice, seguridad y salvación, vamos a ver ahí. Cada persona de la actividad tiene un rol, vamos a verlo acá, cada persona de la actividad tiene un rol en nuestra seguridad como creyentes. Número uno, la decisión soberana del Padre. Y vamos a ir viendo ciertas cosas allí, ¿no? Vamos a ir viendo. Dios, ¿no sé si está ahí? No, no está. Dice, eso, punto de estado, dice que Dios nos va, ahí sí, está ahí. Ok, Dios nos ha declarado y nos ha declarado justos, entonces, ya hizo un veredicto por nosotros, entonces, ahí muestra lo que, ¿qué dice? ¿qué dice Juan 5, 24? ¿Qué me lo lee? Miren qué hermosa promesa dice ahí. De cierto, de cierto digo, o sea, ¿estás seguro? Que el que, oye mi palabra y crea que mi Dios, ¿qué dice? ¿Va a tener? ¿Va a tener? No, sí, sí, está bien, pero dice, ¿va a tener? Tiene. Posiblemente, quizás, ¿cómo dice? Tiene. Tiene, es una seguridad, es una seguridad que dice, tiene ya la vida eterna, no es que la va a tener el pasado mañana, la va a disfrutar en plenitud en el cielo, obviamente, pero ella dice, tiene vida eterna, ¿y qué nos asegura? Dice allí, y no vendrá a condenación. Esa palabra no vendrá significa nunca más va a tener condenación, nunca más va a tener condenación, porque dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Nos damos cuenta de la hermosura de ese texto? Dice, nunca va a tener condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso a veces cuando hay gente dice, yo pasé de muerte a vida, es por eso, ahí está esa frase, ya pasé de la muerte y estábamos muertos en el hecho de los pecados y ahora tenemos vida eterna. La vida eterna ya la disfrutamos hoy. Por eso dice, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Ahí nos asegura que nunca más condenación, jamás, esa condenación nunca más va a estar sobre nosotros. Ahora, Juan 3, 16 y 18, conocedísimo, porque de tal manera murió al mundo que ha dado su bien y grito para que tú a ti que en él cree, no se pierda. ¿Ven? Ahí dice, no se va a perder. Más tiene, tenga vida eterna. Sí, me perdí, me he conocido. Más tenga vida eterna. Miren qué hermoso. No se pierda. O sea, ya no hay razón para perderse. Después dice, el que en él cree, en el versículo 18, no es condenado. Por el que no cree, ya sí fue condenado porque no ha creído en el nombre del indigénito Hijo de Dios. vemos ahí, ¿no? Que no hay condenación. Ya no hay más condenación. También dice, Hebreo 10, 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. La ofrenda de Cristo fue hecha una vez. Es imposible, ya vamos a ver un versículo más adelante. Pero la ofrenda de Cristo ya pagó absolutamente mi pena y el pecado. Ya pagó mi castigo y yo se declaró justo desde que yo no le debo nada a Dios. Tenemos ahí, ¿no? Una vez y para siempre. Si mi salvación yo la pierdo, entonces este versículo es mentiroso porque tiene que tener la salvación otra vez, no es para siempre. Acuérdense que la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios y Dios ya hizo todo para que la tengamos. Si yo puedo perder mi salvación, ¿saben qué es la salvación? La convertimos en salvación por obras. ¿Por qué? Porque mis malas obras me pueden alejar de Dios. Mis pecados me pueden alejar de Dios. Entonces, no, no. Sabemos que no. Entonces, si la salvación yo la pudiese perder, entonces sería salvación por obras. Entonces, mis obras son más fuertes que la obra de Cristo. Pero, hermano, si hay pecado muy feo, es obvio que hay pecados más escandalosos, pero todos tienen el mismo peso delante de Dios. Dios vino a morir por una mentira, por un menoma, como vino a morir por, qué sé yo, por todos los delices que están haciendo desastres. Sí. ¿Y qué sería en este caso la apostasía? La apostasía es una persona que creyó un tiempo pero que después se alejó. Hay muchos de los que... Pero pierden la salvación. No hay personas que pierden la salvación. O sea, si, por ejemplo, alguien creyó por un tiempo, creyó de corazón, sinceramente, pero después de a poquitos, de a poquitos se fue desviando, metiéndose en el caso del Evangelio, o directamente diciendo yo no quiero saber más nada con Dios. Por ejemplo. O con la obra de Jesús. Porque escuché de un caso así que dijera que te vas a ir al infierno. No. Si la... ¿Qué sería la apostasía? No, la persona es. La persona que quizás creyó en tiempo pero se alejó. Se alejó. Pero no significa... Acuérdense, siempre el ejemplo que más me gusta recordar es la parábola del hijo un prodigo. El hijo un prodigo se fue recontra lejos. ¿Y qué pasó? Pero él dice, dice, voy a ir a la casa de mi padre. Él nunca dejó de ser hijo. Su papá nunca dejó de ser su papá. Por más no que estaba que había estado con prostituta, había estado con muchas cosas haciendo mal, él nunca dejó de ser hijo. Ya estaba rota la comunión con su padre. Pero su relación nunca dejó de ser. Vean, vayamos a un caso bíblico. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Dice, un caso de moradía en todos el título. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación y aún se nombra entre los mentires tanto que alguno tiene de mujer de su padre. Vamos a terminarnos allí. Había aquí un muchacho en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y en la ley romana estaba prohibido hacer eso. Miren, y los gentiles admitían ese pecado y él estaba diciendo miren ustedes ese pecado y aún los gentiles lo quieren y dice y vosotros estáis enmanecidos no debiera más bien no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometí esta lección o sea, están en seguición no se dan cuenta que este muchacho está haciendo tremendos pecados ya no tendrían que haber sacado la iglesia pero dice ciertamente o sea, Pablo dice yo como usted en el cuerpo pero presente que el Espíritu ya como presente es juzgado a que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús ¿qué significa el ser entregado a Satanás? ¿qué? ah, ves ahí dice que le vamos a entregar al demonio para que se pierda no el ser entregado a Satanás significa ya no oren por él sáquenlo de la comunión que si quiere seguir haciendo la vida sucia que está haciendo que se vaya que se vaya ¿por qué? porque en la iglesia la disciplina es importante si en la iglesia hay pecados graves y no se juzgan y no se juzgan entonces como que estamos como se llama siendo condescendientes con el pecado entonces aquí dice destrucción de su carne sáquenlo de comunión dice a fin de que su espíritu sea salvo o sea dice que este muchacho es salvo ¿sí o no? por más que el pecado se agrave dice que es salvo no dice que no lo va a hacer entonces hay muchachos los sacan de comunión después usted lee en 2 Corintios capítulo 2 después lee en su casa esta persona parece que recapacitó a causa de su pecado a causa de la disciplina y después volvió a comunión dice tráiganlo de nuevo para que no muera no sea consumido mucha tristeza ¿ven? la disciplina es importante entonces ¿qué puede ser que personas que se hayan alejado sean salvos? sí y quizás en algunos casos puede ser que quizás nunca lo puedan yo no conozco el corazón quizás las personas que fervorosamente manifestaron que eran pero quizás fue un conocimiento intelectual pero yo no puedo sentarme y decir ¿te acordás a ti que venía a la iglesia hace mucho tiempo? ¿ves? ese no era salvo o ese perdón yo no puedo yo no conozco el corazón yo no conozco si realmente creyó plenamente eso Dios no conoce entonces ¿qué tengo que hacer yo? ahora no es esta persona si es salva si realmente conoce a Cristo verdaderamente este es para que él vuelva o qué sé yo ayudarlo a que vuelva porque a veces es fácil sentarme en el estrado y decir mira aquel está alejado 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 pero por qué yo no ayudo a ese que vuelva entonces sí por ejemplo dejar de servir como pastor si dejás el servicio te vas a limpiar no no hay más evidica más evidica para decir es por obra en ese caso es por obra ajá quien cree que la salvación se pierde está basando su salvación por obras con todo el mundo pero las personas que creen en la pérdida de salvación no son salvas ¿y las personas que qué? que creen en la pérdida de salvación no son salvas directamente porque están creyendo en salvación por obras también pasó eso con el tiempo entonces eso es lo que pasa porque está comiendo más en sus obras que en el hombre de Cristo ¿se entiende? vamos a hacer eso es lo que me pasó o sea desde la iglesia en el conflicto personalmente me decían que si yo realmente amaba a Dios estaba agradecida por lo que él había hecho tenía que ser obra entonces me generó una un guía en la cabeza es obvio de que por ser salvo yo tengo que hacer obras porque son la manifestación visible de que yo soy salvo son fruto eso es lo que me sucede o sea acordémonos las obras son un fruto de la salvación no son la causa de la salvación la obra muestra nada más que soy salvo avancemos dice Dios está en paz conmigo la guerra entre nosotros terminó ya está porque dice justificado tenemos paz para con Dios por ver nuestro Señor Cristo Dios está en paz conmigo ya no hay guerra ya no soy enemigo de Dios ahora soy hijo de Dios ven paz para con él paz para con él ya no tengo nada que me separe de Dios también dice Dios se propuso a unificar a todos aquellos a quienes predestinó llamó y justificó dice a los que predestinó o sea a los que marcó un destino de antemano a eso también llamó y a los que llamó a eso también le justificó y a los que justificó a eso también glorificó ahí está hablando ¿cómo? ¿yo soy glorificado? no, pero la Biblia dice ahí que está dando una promesa de algo que va a ser en el futuro pero ya le da como cierta que es ya que ya la tengo eso es lo que quiere decir ese tercio no es que ya soy glorificado entonces si fuera glorificado generalmente no pecarío pero no está diciendo está asegurándote una promesa que ya tenés la glorificación futura ¿no? Dios ha determinado que nada podrá separarme de su amor ¿no piensen? todo no lo coloqué ahí para que pueda estar viendo su opinión ¿sí? dice dice Juan 8 por lo cual estoy ¿qué dice? seguro ¿qué dice? ni la muerte ni la vida ah eso es lo que pensemos ¿qué quiere? ¿la muerte me puede separar de Dios? es un cristiano el suicidio el suicidio ¿qué pasa si un cristiano se suicida? ¿ya es de su salvación? no yo escuché en la radio vamos a pensar una cosa en la Biblia los casos de personas que se suicidaron es muy dudoso de su salvación ¿rey Saúl se suicidó? sí él nunca llamó a Dios mi Dios siempre dijo tu Dios cuando se referió a él ¿Judas? ya sabemos no era salvo entonces la Biblia ¿cómo se llama? acá te dice Jesús tiene la muerte ni la vida ni mi propia muerte no puede separar no hay no hay y si se suicidó pero hay te das cuenta que fue un fruto sí pero qué sé yo a veces una persona en la desesperación y en el enseguicimiento que le lleva el pecado comete eso porque está cegado ya una persona que llegó ese extremo porque realmente su confianza está lejos de Dios en ese momento está muy lejos de Dios y la mayoría de gente que lo comete son inconversas 98% estoy seguro 99% son inconversas entonces dice ni ángeles ni principados ni potestades está hablando ninguna vera celestial te puede separar dice ni lo presente que está haciendo hoy ni lo porvenir ni lo futuro dice ni lo más alto que están los cielos ni lo profundo que están por decir en el infierno ni ninguna otra cosa creada que incluye incluye a mí incluye el hermano la fe por más que esa roña que se tenga dice nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús entonces abarcando toda la fe de la creación ok entonces que dice ahí que no puede separar de Dios nada 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 no puede separar de Dios así que ya vemos lo que el Padre hizo no la decisión sobre el Padre que yo le he determinado que nada me podrá separar de su amor ahora vamos a ver ahí la obra sumo sacerdotal de Jesús la obra sumo sacerdotal dice ahí en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento el sumo sacerdote fue sumo líder espiritual sólo entraba él sólo entraba al lugar santísimo y ponía su sangre que dice en el propiciatorio en el día de expiación cuando Jesús murió en la cruz él mismo fue el máximo sacrificio el máximo sacrificador la Biblia le llama nuestro sumo sacerdote él vive para siempre para hacer la obra de sumo sacerdote para ser nuestro excesor y nuestro mediador la obra de Cristo Cristo es nuestro sumo sacerdote él fue el que él fue el cordero sacrificial fue el que sacrificaba el cordero porque dice él dice nadie quita mi vida yo mismo la como él mismo se presentó delante de Dios él mismo fue mediador delante de Dios el que llevó y puso su sangre propiciatorio él fue el mismo él fue la ofrenda al lugar fragante para Dios quien quitó nuestra culpa con su propia sangre era somos sacerdotes el sacerdote era el que hacía el que le merecía entre el hombre y Dios en el antiguo testamento era el personal más importante para el antiguo testamento entonces Cristo elabora esas ¿cómo se llama? lleva a cabo esas funciones entonces pero ese sumo sacerdote tiene que entrar una vez una vez por año tiene que entrar al lugar santísimo usted lee el libro de Hebreos como habla de las funciones que tenía que hacer tenía que que hacer sacrificio no por los pecados del pueblo sino por sí mismo y Cristo nunca hizo sacrificio por sus pecados porque nunca los tuvo él entró una vez y para siempre por nuestros pecados eso es lo que dice ahora vamos a ver las funciones de sumo sacerdote Jesús vive para interceder por mí dice por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre para interceder por ellos ¿ven? pues dice puede salvar ¿qué dice? perpetuamente puede salvar Cristo es el único que puede salvarnos perpetuamente no hay nadie más que nos pueda hacer nadie entonces si acá dice una promesa que nos salvó perpetuamente ¿quién me puede decir todo lo contrario en la vida? nadie viviendo ¿qué dice? para siempre para interceder por ellos Cristo vive para interceder por nosotros qué hermoso saber que tengo un intercesor que por mí un abogado por mí ya vamos a ver eso de la presencia de abogado pero qué hermoso saber que Cristo no está por mí que está por mí todo el día qué hermoso que yo no puedo hacerle con él a toda libertad ¿no? dice miren la oración de rendición después de Cristo ¿no? la oración de Juan 17 dice y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo yo voy a ti Padre Santo a los que me han dado guarda los de tu nombre para que sean uno no los rueditos del mundo que los quiten del mundo sino que los guarden del mal hay otro recito pero que ahora no me acuerdo que dice bien ahí en Juan no te rogo no solo por esto sino por los que andan a creer ¿se acuerdan de ese texto que dice ahí? imagínense Cristo estaba roido por sus discípulos por los que estaban creyendo que aún ya había rogado estaba rogando por nosotros mismos las que dos mil años más adelante íbamos a creer ¿no? que éramos nosotros Cristo estaba rogando por nosotros entonces que hermoso saber ¿no? Cristo desea por mí Jesús vive para María por mí miren primero Juan 12 1 dice hijitos míos estas cosas lo escribo para que no pequeís obviamente la Dios el propósito de Dios el deseo de Dios es que nosotros no pequemos ¿sí? no es que ella dice ah no usted tiene libertad para pecar no acuérdense que si amos algos no significa que haya licencia y toca no perdemos la sabiduría entonces pequemos no es licencia para pecar no es una autorización para pecar el pecado del creyente no tiene que ser un estilo de vida tiene que ser un accidente algo algo que se dé por alguna situación específica pero no es que yo todos los días me tengo que confesar por pecar de todos modos se van a apuntar el pecado se van a apuntar la gracia no es esa la razón cuando veamos Hebreos 10 ya vamos a ver algo en cuanto a eso dice dice si alguno hubiera pecado abogado tenemos para que el Padre Jesucristo es justo que cuando yo peco Dios dice si yo pequé ella es pecado pero yo ya pego por ellos yo ya pego absolutamente por ellos yo también me estoy buscando para que no vuelvan ese es el abogado el abogado defiende a su acusado quizás muchas veces el acusado es culpable y nosotros también somos culpables por el pecado pero Dios ya con Cristo no solo es nuestro defensor sino que ya es alguien que pagó la pena por nosotros y después dice acá a Jesucristo es justo ven por los injustos es justo dice llega la propiciación por los pecados ¿se acuerdan que la propiciación que era que Cristo calmó la ira de Dios pero también ofreció el pago por nosotros ¿no? vimos eso ¿no? dice por nuestros pecados y no solamente por nuestros sino por los de todo el mundo ahí vimos de que Cristo pagó los pecados de todos ¿sí? no solo los que son salvos sino que los que aún los que nunca quieren creer ¿no? ya Cristo los pagó ahora Jesús vio para mediar por mí qué hermoso ¿no? ahora Jesús es fiel aún cuando yo no le soy fiel fíjense lo que dice ahí palabra que le es esta y si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reheneramos con él si le negaremos él también lo negará si fuéramos infieles él permanece infiel él no puede negarse ¿qué dice? así Dios no puede negarse a sí mismo Dios no puede negarse imagínense la fidelidad de Dios ¿cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? ¿cuántas veces? ¿se acuerdan? creo que si si tenemos que hacer un recuento nos alcanzan todas las hojas de la tumba para lograr atrás tenemos que pedir sin poder lo más etcétera etcétera y así vamos a debería y no nos alcanzan los cuadernos pero ¿por qué? porque no le somos fieles a Dios quizás con el pensamiento con a veces con alguna reacción incorrecta que tenemos que no me nomás no me quiero nomás pero no soporto dice uno pero le quiero ahorcar en este momento que se yo pero a veces pasa pero Dios es fiel a pesar de eso Dios es fiel a nosotros dice dice después acá mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es lo que promete mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza la esperanza gloriosa la esperanza eterna que tenemos mantengamos firme aunque cueste nadie dice que va a ser fácil la vida cristiana nadie dice que no cueste porque va tenemos que luchar contra nuestros propios deseos nuestros deseos pecaminosos están ahí buscando esperando nuestra naturaleza pecaminosa quiere que le demos rienda suelta todos los días satanás sabe que lo que yo no le he escuchado una cosa que dice hermano mira no confieses sus pecados en voz alta porque satanás por ahí escucha eso y ya sabe cómo atacarlo no esa es una mentira satanás ha conocido cuantas millones de personas en toda la historia y ya sabe cómo el hombre le puede atraer de una manera u otra no es que ay no sabía que ese que todo le podía atraer seguramente satanás va a probar cualquier cosa se sabe que a mí no me afecta el cigarrillo no me voy a poner un paquete de cigarrillos al lado tengo compañeros que fuman mi compañero trabaja y fuman y ¿cómo se llama? dice ¿cuándo salgo a fumar a ver un cigarrillo? bueno anda el otro me dice ¿crees que eres? no me dice ¿sabe que no? a mí no ¿me entiendes? así satanás ya sabe entonces no creamos esas cosas ¿no? ahora sigamos ahí más adelante dice me gusta ese receto que dice Marcártelo acá que está acá chico no sé si lo tienen ustedes ahí ¿no? ¿sí? dice vivimos en vida de integridad no se puede confiar a la gente que cumplió sus promesas eso se aplica cuando hay individuos como a naciones enteras los maridos son miembros imagínense a naciones enteras estamos en elecciones todos prometen todo vamos a ver cuando comenten todo lo que está ahí está riendo pero bueno dice los maridos son a menudo infieles a los votos que hicieron a las esposas las esposas a menudo son infieles a los maridos los niños son frecuentemente infieles a los principios que su poder le han enseñado los empleados son a menudo infieles a las promesas que le hacen a sus patrones y los patrones son frecuentemente infieles a cumplir sus obligaciones y responsabilidades con sus empleados también tenemos que reconocer que los cristianos son a menudo infieles a Dios aun cuando Dios nunca ha sido infiel con ellos nadie de nosotros puede decir que sin un de pecado y infieles a Dios solo Dios es siempre y mantiene cada una de sus promesas ese hecho es vital porque todo lo que creemos se basa en la infielidad de Dios nuestro eterno destino está en el pueblo y encontraste con el que le da alrededor de nosotros es refrescante levantar nuestros ojos a nuestro amado Dios quien es siempre fiel que hermoso es decir Dios es fiel Dios es fiel levantar mis ojos las personas que están en mi alrededor no pueden pasar a mis compañeros a mis amigos mis familiares las personas más amadas no pueden fallar en algún momento Dios jamás 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 Él es fiel a sus promesas vamos a avanzar hasta por lo menos unos cinco minutos más quiero que nos quedan nos quedan varias cosas y quiero ver si logro llegar a la parte de los de los versículos conflictivos que hay ¿cómo? estaría bueno no, sé el sello del Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo miren que se acuerdan eso del sello ¿no? vamos a ir a Efesios 1 13 y 14 vamos a ver no está ahí la cita pero ahí en el versículo 2 se termina con la palabra Cristo en el o sea en Cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es la salva de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su libro fuimos sellados el sello es una garantía es una garantía de que un documento se sellaba y se garantizaba que pertenecía a esa persona ¿no? o sea fíjense cuando nosotros vamos a hacer un trámite que nos ponen un sello no nos ponen una impresión nos ponen un sello porque el sello manifiesta de que ese documento pertenece a esa persona con una garantía de que ese documento pertenece así el Espíritu Santo es es la garantía de que le pertenecemos a Dios el sello era muy importante en aquella época ¿se acuerdan? sellaba los documentos y que ese no se podría a unir se corre la historia de Esther y el rey Azuero que ese sello dice no, ese sello no lo puedo revocar esa ley que dice que había que exterminar los dientes no lo puedo revocar y el rey Azuero tuvo que hacer para contrarrestar ese edicto que había no tuvo que hacer otro edicto y volverlo a sellar para que el judío se pudiese defender porque el sello es así era importante y miren lo que dice acá cuando el Píritu dice una promesa ¿qué es la zarra? ¿qué significa la zarra? es la garantía en aquella época en la época de Cristo en la época siempre de los judíos y qué sé yo la zarra era y llegaba el novio a la casa ¿de qué? de la novia llegaba donde el padre y le decía miren esta es te llamo una bolsa con dinero esta es la garantía ¿de qué? de que yo voy a venir por su hija ¿ahora qué hago? voy a preparar el lugar donde vamos a vivir ¿ven? y entonces se iba el novio se iba la desposaba desde pequeña ¿no? pero se iba a preparar la casa preparaba la casa y cuando ya tenía todo preparado ¿qué iba? iba con toda la caravana a buscar a la novia y a decir bueno ahora me la llevo y ya se iban a vivir ¿qué? a casa por eso es que el novio Cristo donde fue la zarra la garantía del Espíritu Santo el sello dice que fue preparar morada para nosotros ¿ven? el novio se fue pero ahora cuando sea su segundo viene nos va a venir a buscar y nos va a llevar a su casa y en ese momento las arras cuando ya se van a nosotros ¿no? como dice Efesios 4.30 que dice que el Espíritu Santo que dice la promesa que va a ser hasta el día de la redención ya hasta ese día ¿no? entonces ya tengo la garantía pero vamos a ver las obras que realiza el Espíritu Santo regenera me da un nuevo nacimiento respondiendo a Jesús Juan 3.30 dice ahí de cierto de cierto el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿ven? el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento se produce cuando yo conozco a Cristo en ese momento soy una nueva criatura la naturaleza es después de mí ya soy un hijo y ya tengo las dos naturalezas la naturaleza pecaminosa que es la que todos los días voy a tener hasta que Cristo ven nunca y la nueva naturaleza que es la que tengo de parte de Dios ¿no? esa naturaleza ahora una persona que no ha nacido de nuevo no es algo ¿no? pero Dios que aplique misericordia por el Espíritu Santo 5 por su gran amor con que nos amó aún estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias de su sabiduría y nos dio vida estábamos muertos nos dio vida por eso necesitamos un nuevo nacimiento la regeneración es eso una nueva generación de nosotros ¿no? pito 2.5 ¿se acuerdan? pito 3.5 que es un versículo que dice nos salvo no pruebas de justicia que nosotros si lo hubiéramos hecho sino por su misericordia y ahí me acuerdo siempre se me envía esa parte porque siempre lo uso para testificar ese versículo ya esa parte nunca llego para no confundir a ningún versículo dice por su misericordia por medio por el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo ahí está hablando ¿ves? somos algo y tenemos la regeneración por la renovación del Espíritu Santo nos renueva por dentro somos hijos ya tenemos eso ¿ves? ahí habla de regeneración del nuevo nacimiento eso es lo que efectúa y miren el Espíritu es el que da vida pero la carne es para nada aprovecha ¿ves? ahí habla de regeneración el que produce el Espíritu Santo de nosotros ¿no? segundo el Espíritu Santo me une al cuerpo de Cristo a través de su bautismo dice porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos libres y a todos se nos dio a ver el Espíritu Santo en un mismo Espíritu ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? el bautismo del Espíritu Santo es cuando yo conozco a Cristo que el Espíritu me coloca adentro del cuerpo de Cristo que yo formo parte del cuerpo de Cristo eso es así es sencillo el bautismo del Espíritu Santo que yo soy parte de su cuerpo él es la cabeza dice dice que él es la cabeza pero yo soy el cuerpo habla de eso ¿no? entonces ahora bien el bautismo no sé qué otro van a ver después no sé si ya vieron la doctrina del Espíritu Santo pero cuando la vean van a ver que ahí que nos colocó allí fuimos parte somos parte ahora del Cristo y que el Espíritu Santo nos hace parte ahora el bautismo del Espíritu Santo no tiene manifestaciones visibles no hay hay bueno si si recibiste el bautismo del Espíritu Santo tenés que andar en el lengua tenés que hacer esto no la vida no anda en eso aquí en los pasajes que se hablan ¿cómo se llama? en Hechos capítulo 2 10 y 19 eran pasajes específicos como para pueblos específicos con manifestaciones evidentes porque tenían que verse en Hechos capítulo 2 hablaba para judíos que los judíos tenían que ver el Espíritu Santo a obrar en aquel momento las lenguas que se hablaron eran lenguas que se entendían ¿ven? en Hechos capítulo 10 era que los primeros gentiles que se convirtieron Cornelio y Simón perdón no no Cornelio vamos a ver Cornelio sí Cornelio y su familia me había esta semana pero como no estoy me olvidando con Bárbara entonces Cornelio y su familia se convirtieron eran los primeros inconversos que se convirtieron los grupos que llevó a Cristo y había una manifestación evidente y Hechos 19 eran los discípulos de Juan el Bautista entonces esas eran las manifestaciones así que y y ahí y a todos se nos dio a beber Dios mismo Espíritu ahí está hablando de qué de que nosotros el Espíritu Santo vino a morar en nosotros ¿sí? ve eso se habla de vivir de vivir de vivir de vivir el mismo Espíritu ¿ok? bueno paramos acá porque ya bajaron de segundos el Espíritu Santo nos unen el cuerpo ahora el Espíritu Santo mora como un don de Dios mora en mí como un don de Dios ¿sí? dice entonces me acordé lo dicho por el Señor dijo Juan ciertamente bautizó con agua vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo si Dios puede considerar también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor en Jesucristo y que en el ayuno y que en el Espíritu Santo ven dice apuérdense que la palabra bautismo significa sumergir ¿sí? sumergir entonces ahí dice dice vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo como vimos anteriormente cuando vimos a todos nos tenemos que ver del mismo Espíritu es que está allí también se vuelve corintios capítulo vamos a ver primero corintios el primero corintios seis diecinueve dice o ignoráis que vuestros cuerpos son templos y morados del Espíritu Santo el cual está en vosotros primero corintios seis dieciocho también ese texto si ustedes cuando quieren ver está en primero corintios tres dieciséis y en segundo corintios seis dieciséis que son versículos afines ¿no? viene hablando de eso el Espíritu Santo mora en mí mora en mí la Biblia dice que mora acuérdense de semana pasada vimos nosotros el Espíritu Santo lo podemos ¿qué? entristecer y lo podemos apagar eso viene ¿por qué? porque ya mora en mí la Biblia solo en el Antiguo Testamento recordemos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la moral del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas solo en un par de casos específicos decía que moraba el Espíritu de los Dios vivientes creo que hablaba de Daniel en un caso pero por lo general era que estaba sobre las personas pero no vivía dentro una sinamorada específica se acuerdan en el caso de Sansón que decía y el Espíritu le dio pino sobre él y ahí tenía la fuerza ¿me entienden? por eso David en ¿cómo se llama? en el Salmo 51 dice no quites de mí tu Santo Espíritu porque como había cometido pecado el Espíritu Santo se iba ¿pero por qué? porque era algo que iba y venía no era algo que moraba ahora en el Nuevo Testamento ¿se acuerdan cuando Cristo dice el Espíritu de verdad que estará con vosotros y en vosotros ¿por qué? porque es un cambio diferente ahora el Espíritu Santo mora en nosotros entonces cuando yo peco entristejo el Espíritu Santo sí entristejo pero cuando ya insisto en pecar que me estoy dejando de Dios no puedo llegar a pagar pero no significa que el Espíritu Santo se fue que quizás cuando yo lo pague es que por ejemplo yo por mi pecado lo entristejo pero sé que estoy haciendo las cosas mal y hay algo que me dice estás haciendo las cosas mal esto estás haciendo mal las cosas y sabemos que es algo de Dios a través de ese Espíritu Santo que me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal ¿qué pasa con un creciente que se le dejó y ahora está haciendo cualquier cosa? ya quizás esa voz el Espíritu Santo ya no la escucha porque ya lo apagó pero no significa que no esté ya dentro del Espíritu Santo pero está apagado el Espíritu Santo ¿ok? entonces estamos ahí claro con eso moro en mi como un mundo de Dios ahora el Espíritu Santo me sella bueno ya le explicamos hace un repito lo que era el sello así que no vamos a gastar tiempo con eso ahora podemos aceptadamente estar seguros de nuestra salvación porque en el pasado Cristo hizo las pases con Dios por mí hoy Jesús vive para interceder por mí y el Espíritu Santo garantiza mi futuro que mi futuro esté lleno de heridoria la obra de Dios asegura mi salvación no puedo hacer nada para que él deje de amarme o deje de ser fiel a sus promesas ahora miren Juan Díaz dice mis obedejas yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me la quemó y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre me gustaba siempre ser un ejemplo de la moneda con alguna persona cuando le compartía el abogido y después que alguien tenía el mensaje le decía bueno mira aquí tengo esta moneda saca esta moneda de mi mano y a veces hay una persona muy fuerte que podía abrirme la mano y sacarla pero ves que de mi mano cuesta pero puede sacar algo pero de la mano de Dios nadie te puede sacar porque no hay nada más fuerte que yo si alguien te puede sacar de la mano de Dios es lo fuerte que Dios y hay un más poderoso que Dios entonces ni vos mismo te puede salir de él ni yo mismo puedo salir de la mano porque sea de todo entonces es una promesa dice mis ovejas oyen mi voz yo le doy yo le doy la vida eterna no se la ganaron ellos Dios no la dio Dios no dio dice y no aparecerán jamás ahí estaba hablando de la promesa de Juan 5.24 nunca más voy a perderme delante nunca más jamás me puede dejar y dice y nadie le da la promesa que hermosa promesa que si el nadie me puede arrebatar de la mano de Dios ahora vamos a seguir con lo otro ¿no? ¿cómo manejo las dudas acerca de mi salvación? no, ya no tengo nada en pago el puño así que no esperen que voy a poner nada más ¿cómo manejo las dudas de mi salvación? ¿qué pasa si todavía tengo dudas? ¿qué pasa si no puedo recordar cuando llegas a ser cristiano? ¿qué pasa con mi relación con Dios cuando fijo? ¿existen pruebas de ser cristiano? ¿alguno tiene dudas? ¿de que sea salvo? si no la tiene bueno si la tiene después puede darme algo mío pero después dice ¿haciste pruebas de ser cristiano? una cuando una persona segura que ella salva hay varias posibilidades puede que no sea salvo mira yo realmente no me acuerdo la fecha tampoco puedo saber si oré si no oré si no oré si no me acuerdo puede ser que esa persona no sea salvo si esa gente que es religiosa y no lo es y no es cristiano ya muchos casos como ya le conté ese caso le conté es único pero hay muchos más que tuve también en una iglesia en otro país estábamos y también otros que iban a ser iban a ser de grupos jóvenes mayores ¿de acuerdo? empezar con ellos para disipular y todo y cuando dice preguntas el esposo no era salvo el esposo sí pero ella no ella cuando se puso de llorar me acuerdo que sabés que se te hubiese muerto hoy que era ella en el infierno porque está creyendo en la salvación por órganos y fue difícil para ella saber en ese momento pero en ese momento ella entendió y conocen que somos salvadores fue un momento mucha alegría ¿no? pero que hermoso ¿no? pero hay gente que no lo es ¿no? segundo puede ser que esté desobedecido a Dios la desobediencia hace que perdamos el gozo de nuestra salvación y hace que nos preguntemos si todavía nos ama quizás hay personas que está pecando y dice pero yo no sé si soy salvador porque no puede ser que esté haciendo estas cosas bueno está desobedecido a Dios confesar pecado y seguir adelante confesar pecado Dios igual nos ama ¿no? puede ser que esté experimentado en modesta de parte de Satán quien obviamente no quiere que nos estemos seguros por respecto a nuestra relación con Dios ¿por qué? porque Satán no quiere que estén inseguros porque esa persona es insegura no en el sitio para labrar a Dios pero si no soy solo y si no creo que una persona quizás no se va a convertir porque dice yo no soy salvo ¿por qué le voy a hablar de lo que no he creído? y así empieza la duda y esa persona vive en temor y dice no, pero no soy porque si estoy pecando y empieza esa persona a vivir en dudas ¿saben qué difícil es tener una duda de que si no es salvo o no? entonces por todas las ideas que he escuchado bueno Satán no quiere que una persona esté segura porque una persona que está segura está feliz de lo que está creyendo está feliz de poderla compartir a otra persona que lindo es poder decir que si saben que sos salvo y Dios es la salvación para siempre para siempre es tuya y nadie la puede quitar y eso es lo que Satán no quiere ¿no? dos aunque llegar a Cristo es un proceso de entenderlo ¿no? dice la persona cruza de muerte de vida una sola vez nadie gradó gradó el muerte llega a estar vivo si no está seguro que eres que seas asegúrate ahora mismo pidiendole a Jesús que deprude todos tus pecados ahí dice ¿no? no es un proceso no es que hoy de a poco voy soy salvo hoy soy más salvo que ayer no es hoy paso de muerte a vida absolutamente ¿pero puede ser que en el momento no entienda? no quizás no entienda plenamente pero está bien ese es el proceso de entender pero cuando uno ya conoce a Cristo y ya le reconoce como salvador ya salgo automáticamente a eso pero quizás a personas les cuesta hacer cosas que han pasado mucho tiempo para entender y tener esa esa convicción de pecado y decir bueno hoy sé que necesito el salvador y en ese momento sí conocen el salvador ¿entienden? entonces ¿se entiende la idea ¿no? no es por ejemplo una persona hay personas que han venido a la iglesia durante mucho tiempo acá por ejemplo vinieron durante mucho tiempo y hasta pasó el tiempo hasta ahí tendrán que tener bien el mensaje y ahí reconocer a Cristo como salvador ¿se entiende? eso por ahí algunos llevan un proceso de entender pero una vez que entienden en ese momento ya pasan de muerte a vida ¿sí? por ahí qué sé yo es más fácil es como un niño ¿un niño qué? un niño por ahí uno lo entiende y en ese momento recibe Cristo y en ese momento obviamente automáticamente salen por ahí hay personas grandes por ahí cuestionan un poco más ¿me entienden? y pasan un tiempo por ejemplo una vez nos contaba Jorge Lau el que fue director de Club Bíblico en Argentina nos contaba que en Francia es diferente de los clubes muy diferentes ¿sabes qué? una persona por ejemplo acá cuando se hace el fogón la noche el fogón en algún momento cuando se hace el llamado para que la persona consagre ¿cómo se llama? su vida triste o el que tome decisión acá se hace el llamado y las personas pasan automáticamente allá no allá es diferente el fogón no hace hace el llamado y las personas están sentadas un tiempo se quedan meditando la decisión algunos hasta van al kiosco vuelven se vuelven a sentar y después a rato empiezan a pasar pero porque merita que sea un poco mala decisión quizá una persona que no conoce a Cristo tarda un tiempo para digerir las ideas entenderla bien la idea y hasta ese momento cuando yo la entendí plenamente ahora entiendo me acuerdo la mamá de Andrea la mamá de Andrea le predicó le prediqué yo le predicó Adriana le predicó Patrick perro le predicó no sé Miguel lo que sé yo la Bianca la perra que tenemos ahí todo ¿quién no le predicó? y de a poquito como que ella entendió cosas pero hasta tres o cuatro días antes de morir ella conoció a Cristo como Salvador pero pasó un tiempo para que me dice por cabeza dura por su religión y todo o sea lo metan bien le predicó ahí está también entonces entonces pero entendió y en ese momento después de ese proceso ella conoce Cristo en ese momento pasó a muerte vida pero quizás hay un proceso valiente para entender pero no para ser sano ¿sí? ¿se entiende la diferencia? sí los niños son ciudadanos no lo entienden depende de cada uno depende de cada niño hay niños que de tres años entienden cuatro cuatro cinco no, no, no no, no sigamos porque no entonces entre tres, cuatro, cinco y ahí para no yo entendía la diferencia llevaba siempre a los chicos que yo fui a la iglesia y el hermanocito en ese momento yo creo que tenía seis o siete años desde ahí había dos hijos y cuando el primero cuando el último se acercó al factor y con el mundo porque él era de cara ese factor yo quiero ser yo quiero nacer de nuevo y a partir de esa confusión de que nadie yo lo llevaba a la iglesia mamá porque eso fue un dos de cien de la iglesia etcétera etcétera yo estoy en la iglesia sin cruzado sí es que no hay una 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 regla con los niños un niño de tres años puede entender pero lo que pasa es que se tiene que ir dando cuenta conscientemente que es pecador que necesito un salvador y todo eso eso es de a poco con los niños claro a los cinco años yo lo recibí que esto a los ocho años ajá entonces ahí están como chiquitos la hija de que me todo yo lo busco como hija por eso porque yo le voy a un lado pero por ahí todavía no entiende o sea ella dice a veces yo no tengo miedo me asusta en mi corazón pero yo nunca le hice así como para ver a los pecadores esas cosas a mí le va enseñando el pecado de que mentir o portarse mal está mal a que a uno le gusta todas esas cosas pero así en sí como una dedicación no quizás ya todavía no lo puede entender plenamente pero ya hay un momento que van a entrar plenamente y por ahí yo sí quizás que cuando nazca ya brincar y no entiendas no obviamente de que uno me compartió a los cuatro años y yo siempre tenía tenés como esa duda si sí sino y a los tres de los cuatro cada tanto le iba preguntando y ella nunca tuvo dudas lo que pasa pasa que después vos mismos si sos o sea esa es la ventaja de los dos que van a ir cristianos que le vas enseñando y le vas transmitiendo sobre la salvación o sea porque eso es algo por ir a la iglesia eso es algo no o sea después vas ayudándole a que ellos tengan la certeza de lo que creyentes y animemos a los chicos de que por ejemplo a veces hay un niño que te dice pero mirá yo no tengo el testimonio de aquel que por ahí fue drogadicto asesino anduve con si cuando mismo yo no Dios no me sacó de todo eso no me digáme mirá qué hermoso que Dios no te tuvo que sacar de esa porquería para ser esa mirá de todo lo que Dios te ha librado enseñándoles eso el mismo valor de la muerte de Cristo para aquel que nos sacó de un mundo podrido hasta nosotros que nos sacó de nuestra guía que eran alejados de Dios pero nada más pero enseñándoles que tiene un valor que no es más algo el otro que uno que gracias a Dios me libré de tantas cosas quizás imagínense qué sé yo yo diga qué cosa me habrá librado Dios que quizás estaría repartida si me hubiera llegado a ese extremo que conoció a Cristo en el 20 años bueno ahora hacemos bueno aquí dice cuando un cristiano peca la reunión con Dios se rompe pero dice la relación permanece intacta ya lo vimos eso de que somos hijos de Dios de la relación siempre no somos hijos de Dios lo que se rompe es la comunión o sea el acercarme libremente a Dios que cuando yo oro y sé que estoy en pecado digo no señor no tengo paz para acercarme a ti entonces por ahí pues y bueno Dios lo mismo sabe no es que cómo voy a venir y voy a leer la vida de hoy bueno si nos damos cuenta que estamos más buenos no nos queremos y bueno no podemos venir porque el señor no paráñenos ahí pidamos perdón y sigamos de adelante no nos quedamos ay pero mirad lo que dice está bien pidamosle perdón alejemos de ese pecado y sigamos adelante ¿si? tengamos el arrepentimiento así ¿si? bueno avancemos ¿cuáles son las evidencias de la salvación? no sé si ya estoy entrando en el que creo y tendría que tratar él pero bueno la voy a va a venir le voy a dejar un poquito más aliviana del trabajo ¿cuáles son las evidencias de la salvación? mientras que solo Dios puede ver los corazones y determinar quién es honestamente se han comprometido con él él nos ha dicho en sus palabras que existen algunas pruebas que vamos a juzgar nosotros no otros de acuerdo a número uno el conocimiento de nuestro Padre Celestial el conocimiento es ahí ¿no? listo todas las cosas fueron entregadas a mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre lo conoce a uno y a quien me dijo lo que iba a revelar conocimiento el conocimiento lo va produciendo a medida que vos vas acercándote la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ese conocimiento primero aquí dice evidencia de la salvación cuando yo a una persona vengo y yo le pregunto si vos te mueres ahora ¿dónde te vas? me dice al cielo ¿por qué? y me dice ¿y por qué voy a la iglesia? ¿y por qué conocí Cristo como salvador? ¿por qué me bauticé? ¿por qué hice esto? ¿es salvo esa persona? ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué conocí Cristo como salvador? ¿cómo? ¿y cómo conocí Cristo como salvador? ajá por lo que Cristo el día que había dicho por lo que Cristo se la cruz ¿no? claro ¿por qué? porque hay muchas personas que creen en salvación de fe y dicen cuando se creen como salvador pero también tengo que hacer tales cosas me acuerdo hace mucho hace como seis años atrás estaba en el salvador y estábamos haciendo una iglesia un colegio cristiano nos pidió capacitar a los chicos del evangelismo y cuando fue la parte de que íbamos a entrar en el tema de las obras pensé lo que hace Galicia ¿no? de que está sellando un papelito que la gente escriba por qué razón de Dios no tiene que dejar el transciente y ahí todos escriben un papelito ¿no? y yo le expliqué el tema que fe más obras que no es que la solución de fe más obras y eso es la fe y empecé a leer un papelito no tenía que poner el nombre obviamente y cuando la gente fue entendiendo yo dije bueno aquí es esta persona porque recibió a Cristo porque fue la iglesia porque hice esto 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 es fe o fe más obras fe más obras y así creo que los 20 papelitos 18 más o menos eran así fe más obras entonces cuando hicimos el llamado él dice bueno vamos a parar acá si te diste cuenta que uno de estos movimientos es el tuyo si te volviste ahora no te vas al cielo y ahí se va la oración y casi todo levantaron la mano más o menos ¿por qué? porque hay gente que cree que fe más obras porque su conocimiento está religioso pero no está no hay bíblico el conocimiento y nos vamos a dar cuenta ¿no? entonces el conocimiento del Padre y el conocimiento de Dios ¿no? ¿se entiende? 2 una nueva confianza en la oración dice orando todo tiempo con tu oración y suplica en el Espíritu dando un hecha con toda perseverancia y suplica a los santos o sea la oración demuestra mi confianza para cuando una persona que no ora no tiene confianza no tiene dependencia de Dios a veces oramos para comer ¿no? agradeciendo gracias Señor por este chorrato que y nada más ya en el día oramos oremos hermanos oremos y entonces eso demuestra evidencias de la oración una nueva habilidad para entender la escritura dice pero cuando bebe el Espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino hablará todo lo que oyere y logrará saber las cosas que harán de venir ¿qué? ¿qué hace? nos ilumina ¿te han fijado? dice ahí una nueva habilidad para entender la escritura escritura entonces se han fijado que personas que le decían pero la vida no la entendía pero ahora la entiendo es porque la vida nos ilumina había textos que no entendíamos y muchas veces nosotros ¿qué hacemos? yo a veces hay textos que no entiendo y por más que agarre Matthew Henry por más que agarre ese show que por internet a veces no no me da una explicación clara entonces ¿qué hago? señor tengo que orar y leer y entender y paso un tiempo y hasta que lo entiendo pero ¿por qué? porque ahí no ilumina a Dios mismo para entender la palabra y a veces no quiero agarrar ningún comentario y quiero que Dios mismo me ayude y bueno y ahí cuando entendemos la palabra dispersa es la iluminación ¿qué hace? si la persona no te entiende nada por ningún lado no es algo directamente ahora un nuevo sentido de la seriedad del pecado dice eso no tiene que escribir nada porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres enseñándoos que renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos vivan en este siglo sobreajuste pediosamente el cristiano tiene que vivir y reconocer que el pecado no es una cosa sino más una cosa liviana pecado pecado que no le agrada a Dios mentira mentira no le agrada a Dios enojarme con el otro insultarlo no le agrada a Dios es pecado igual que no podemos dormir con nuestra pareja enojados por más enojados que estemos por más lo que haya hecho nuestra pareja con nuestros hijos arreglar las cosas a la noche y decir mira te pido perdón por esto reconocer es pecado igual es pecado igual dormirse por eso dice no se ponga el sol sobre vuestros ojos porque no te duermos más enojados entonces arreglar las cosas antes de ir a dormir con una pareja también con los hijos con los padres con los amigos bueno claro entonces el pecado es pecado cualquier pecado que sea un renovado amor por la gente perdida hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios fue real para salvación entonces un renovado amor por los perdidos ¿hace cuánto nuestra corazón dejó de vivir por los perdidos? ¿hace cuánto fue la última vez que ya la he predicado a la persona? no, pero vino allá a la iglesia acá y ahí lo puedo proteger está bien perfecto felicito por eso pero ¿cuándo fue la última vez que uno de nosotros fue y buscó una persona no necesariamente en una campaña que no vino un gringo acá y lo tuvimos que llevar a una casa y lo hubo no a una persona ¿cuándo fue la última vez que yo fui y lo busqué de que un papel le hubo? ¿cuándo fue esa última vez? ayer hace una semana dos semanas tres cuatro cinco digo no me acuerdo eso es un decidido voy a orar por un perdido esta semana póngase de meta esta semana voy a orar por alguien específico que yo conozca una persona no estoy pidiendo que ore por cincuenta una y póngase de meta de orar dos semanas por esta persona y que en la tercera semana vaya y le comparte el evangelio un conocido no se vaya como un que no pero el que quiere por allá de no alguien que usted conozca el que lo conozca y por esa persona ahora estos días compártelo pero tenga amor por esa persona compártelo el evangelio ¿no? entonces un renovado amor por los creyentes eso es otra otra evidencia ¿no? eso no ya lo hicimos el mismo ¿sí? el sexto un renovado amor por los creyentes ¿ven? dice ahí nosotros sabemos que hemos pasado muerte de vida y que amamos a los hermanos el que no ama a los hermanos permanece en muerte amar a los hermanos aunque sea difícil no debe decir que todos somos fáciles a veces somos complicados con algunas cosas algunos conceptos somos cabezaduras somos problemas incluyo somos cabezaduras nos enfrascamos en algo y no queremos salir de ahí pero no importa amar o que sea así y a pesar que alguna vez va a haber algún hermano que alguna vez hable mal de mí puede ser la iglesia perfecta no la va a encontrar y si la encuentra por favor no entre porque la va a dar de nada entonces porque no ninguno de nosotros va a hacer las cosas bien en algún momento yo una vez me puedo enojar y que se yo y me dice ay pero esta Janina no puede ser no pero este este Javier o por ahí Javier tiene esta pero ya van a ser las dudas y ya se van a ir flotando pero o cualquiera puede decir y puede hablar mal de mí porque a veces es una difícil también y uno se puede equivocar cuando comentaron algún chiste difícil un algún chiste que los hace chiste y es un chiste tonto y daño a una persona y uno no sabe y después esa persona mirada la verdad dice que no estuvo bien bueno ¿qué tiene que hacer una? la chaca a través y pedir perdón ¿cuándo una vez se metió por hacer un chistoso metí la pata y tuve que pedir perdón un montón de veces pero un montón ¿eh? entonces porque a veces se puede meter qué hacemos pero por eso tengo que tener un amor con mis hermanos por eso tengo que tener una necesidad ayudar de sufrirla sea cual sea si una vez no sabes que anda medio raspado de la mano ahí de plata bueno te le pago la palabra no yo te pago el colectivo ni le digas que no te importa que no te digas que está medio raspado mira no yo te pago ah porque yo aquí tengo la razón no te importa yo te pago son tres pesos porque hay tres pesos en ese momento le va a ayudar a esa persona entonces ven ese es el renovado amor que podemos hacer esta semana falleció el papá de Rubén el papá de Rubén ¿no? es que no quiero que suene mal ¿ok? quiero que me entiendan bien es fácil escribir en el grupo de la iglesia mirá estamos hablando por vos ¿saben qué? a veces hagámoslo en privado mirá Rubén estoy hablando por vos esta semana Rubén ¿cómo estás? por ahí qué sé yo la esposa de Jorge Manzuc esta semana se cayó el fin de semana bueno se volvió había tenido conocimiento bueno ¿cuánto le escribieron? vimos en esta semana ¿cómo está Daniel? por privado no le pregunten el grupo de la iglesia ¿cómo ¿cómo le siguió Daniel? ¿está bien? ¿cómo le siguió tu papá Jorge? ¿está bien? ¿está internado? ok ya está en su casa me dijo pero y así empezaba a preguntar ¿ves? esas formas prácticas de escuchar una llamadita ahora con los mensajes no queremos gastar el mensaje de texto ¿no? una llamadita ¿cómo estás? porque a veces llamamos no solo para saber mirame ¿podés traer la Biblia que la dejé de la iglesia? mirá saber que necesito tal cosa ¿qué me llamas? ¿cómo estás? ¿qué necesitas? no, 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 no ¿cómo estás nada más? eso eso es amor por la hermana ¿no? también eso es un una muestra que se salga también ¿no? séptimo dice la suprema prueba para llegar y ser más como Cristo ¿no? dice porque lo que antes conoció también predestinó para que después se han hecho conforme a la imagen de suyo ahí dice lo que tenemos que hacer la meta es llegar a ser más como Cristo ¿ok? si hoy pusiéramos acá una línea si de acá hasta acá diríamos acá es Cristo y acá comienzo yo ¿a dónde estoy? ¿estoy acá? ¿estoy acá? ¿estoy acá? ¿estoy acá? ¿estoy acá? ¿estoy acá? ¿estoy allá? cerca de Cristo perfecto bueno amén pues si todavía estamos por acá bueno vayamos avanzando no nos quedemos ahí avanzando el cristiano que se detiene a avanzar no es que se detiene va retrocediendo porque la corriente este mundo te lleva para atrás no es que no pero yo estoy estercado mentira hermano no está estercado está retrocediendo entonces ahí está bueno ahí hay algunas cosas más dice está hablando por una dice la pregunta es si se ve porque Dios permitiría entrar al cielo bueno ahí hay cosas que prácticamente son para una persona que realmente no se sabe que por ahí tiene duda de salvación y yo no le voy a tocar que el mundo me diga tengo duda de mi salvación vamos a ver 14 minutos que tenemos le vamos a sacar el jugo a versículos difíciles la última pregunta si si me trajo un poquito nada por la pregunta si vemos los casos por ejemplo o sea ahora que ya soy salvo yo todo lo que hago lo tengo que hacer por amor a Dios pueden haber casos de personas que estén que hagan cosas por amor a Dios pero no son salvos también tenemos en la vida tenemos el caso de por medio que dice que era varón piadoso con Bárbara estaba viendo el caso de Lidia que también era mujer que dice que era piadosa pero no era salvo tenía un amor por Dios pero Dios después le envió a una persona para que le predique el Evangelio porque Dios ve quizás su deseo de buscarle entonces sabemos eso ¿no? ok Gálatas 5.4 de Cristo desligaste porque por la ley de la gracia habéis caído ven hermanos que de la gracia se puede caer mentira la Biblia no dice eso dice la frase pero pero la gente usa esta frase para decir ves te puedes caer de la gracia y no ser salvo en la siguiente página o no lo tienen es ustedes ¿no? ¿qué dice? ¿qué dice? de los versículos difíciles no, no, no no lo tienen ah, no ya no tengo nada bueno eso ¿qué pasa con este pasaje? después de Gálatas 5.4 cuando dice de la gracia habéis caído Gálatas 5.4 el Gálatas es un libro que viene hablando de la salvación pero viene hablando de la ley los judaizantes de aquella época estaban hablando de que para hacer salvo era fe y obra pero más que todo el judaísmo y acercarse tanto y que si no cumplías la ley del judaísmo no podías ser salvo y Pablo ahí le dice de la gracia ¿por qué? porque están confiando más en la ley que en la gracia de Dios han abandonado la doctrina de la gracia y están llenando la doctrina de la ley por eso se callaron la gracia pero no está diciendo de que han perdido su salvación porque todo muchos de ellos quizás ni eran salvos algunos de la verdad pero la verdad muchos cristianos de acá decían ustedes están callando la gracia porque se quieren alejar de la gracia pero no está diciendo que no se salva ¿se entiende el texto? sí vamos a ver ahí después si quieren por decir una de estas hojitas se las puedo regalar acá por ser las que me quedaron a mí y después hay que la copia antes de que ya no lo quiera dice ahí bueno Efesios 6 ¿cuándo es 6? vamos a ir a Hebreos perdón Hebreos 6 de 4 a 6 Hebreos es uno de los libros que más se cuestiona Hebreos 6 de 4 a 6 Dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y usaron el orden celestial dice ahí y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y a sí mismo gozaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo vinieron y recayeron siendo otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Vicu Pérez ¿qué? es imposible que sean salvos así de primera mano pareciera eso ¿no? si lo leemos así no hay que entender el texto ahora vamos a ver la explicación al texto ¿sí? dice que es imposible porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o sea tuvieron la luz de Dios pero dice después acá y gustaron ahí está la clave gustaron o sea probaron probaron y tuvieron el sabor celestial gustaron y experimentaron o sea en sí mismo ellos la tuvieron ah entonces o sea son salvos estas personas ¿sí o no? sí sigamos ahí y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo ah en el Espíritu Santo también fueron partícipes avancemos entonces viene hablando personas que son salvas ¿sí? dice y asimismo gustaron de la palabra de Dios o sea disfrutaron aprobaron experimentaron esa palabra dice que es imposible dice ahí y recayeron sean otra vez renovados que es imposible que sean renovados otra vez o sea o también se puede imaginar que ya una vez que fueron sacos no pueden volver ahí está la clave renovados se refiere a volver a nacer otra vez espiritualmente o sea el nuevo nacimiento es una sola vez no es dos veces no es tres veces y que también es imposible dice ahí crucificando a sí mismo al Ingenio o sea es imposible que Cristo vuelva a ser expuesto en la cruz que Cristo vuelva a morir en la lucha es imposible con eso ¿se entiende el texto? sí es fácil o sea si después quieren verlo un poquito pueden verlo otro vamos a ver Hebreo 10 del 26 31 Hebreo 10 del 26 al 31 dice ahí si si fecalvo voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad ya no quedan más sacrificios por los pecados sino una red de expectación de juicio y de recorte de fuego que hay de ver a los defensores el que viola la ley de Moisés por tres testigos de testimonio de dos o tres testigos más irrevisiblemente ¿cuánto más castigos pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por imputas la sangre del pacto en la cual puede santificar y sería fuerte del Espíritu de gracia dice pues conocemos al que dijo bien la venganza llorará el pago dice el Señor y otra vez que el Señor juzgará a su pueblo horrendas cosas caer en manos del Dios vivo ahora dice si pecaremos monetariamente está hablando del pecado voluntario pecado alevoso de aquellas personas dice después de haber recibido el conocimiento o sea está hablando de esta persona que eso sabe y miren se incluye al autor dice si ustedes pecan si pecaran se incluye al autor y dudamos de la salvación del autor creería que no dice ya no quedan más sacrificios por los pecados entendamos no recuerdo si es número 15 ahora que era que se hablaba de pecado voluntario el número 15 ahí por una persona que hiciera pecado voluntario o por la negocia no había sacrificio no es que podían llevar un cordelito y lo sacrificaban y el pecado era cubierto no por los pecados por los pecados involuntarios o por una persona que hubiese pecado pero que quisiera pedir perdón había sacrificio pero por aquel que por alevosía cometió un pecado no había sacrificio dice dice acá ya no quedan más sacrificios por un pecado sino una red de expectación de hervor y juicio que ha devorado a la salvación o sea no siempre pensemos que cuando la Biblia habla de fuego significa infierno el fuego muchas veces tiene señal de qué de juicio dice una red de expectación de juicio el que oiga la ley de Moisés por dos bueno se muere previsiblemente o sea el pecado es juzgado duramente dice acá cuánto mayor castigo pereceréis que merece el que pisoteara el libro de Dios y tuviera por inmundo de sangre el pacto el cual fue santificado fue santificado es santificado a esta persona o sea esta persona ya tiene la santificación de Dios lo que pasa es que dice que esta persona va a recibir un castigo fuerte por haberse alejado de Dios por estar cometiendo lo que es el pecado que se le guía en nada muchas veces nosotros vemos como personas que estuvieron con nosotros están sufriendo mucho ¿por qué? porque hay una cruzada de Dios pero no significa que esta persona no sea salvo y dice e hiciera frente del Espíritu de gracia porque conocemos a quien dice mi es la venganza dice el Señor yo de la impago dice el Señor otra vez que el Señor juzgará a su pueblo a su pueblo está hablando su pueblo que son parte de su pueblo estas personas o sea va a haber un juicio duro pero son parte de su hijo de su pueblo de su familia obviamente que quizás esta persona ya fue entregada a sanar ya está andar hacer lo que quieras pero va a haber un juicio pero un juicio acá por lo que están haciendo pero no significa este texto de que esa persona no salva ¿si? entendí el texto también es difícil y creo que Apocalipsis 3.5 que dice que el Señor será decir el estilo de la vida y no volverá a su nombre del libro de la vida todavía me tiene en mi cara ese pasaje vamos a comenzarlo en el libro de la vida si ustedes ven Apocalipsis 3.18 13.18 dice y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos de la vida en el libro de la vida de Cordero que fue un morador del principio del mundo Apocalipsis 17.18 dice y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo ven nuestros nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida no es que una persona es salva bueno hoy conoce a Cristo o fulanito hoy lo escribo no ya están escritos desde antes porque Dios ya sabe que iban a ser salvos o Dios le dijo ah miraba tomó la decisión tal persona le tomó la sorpresa Dios no ella tiene escritos entonces ese texto que dice ahí y no borraré su nombre del libro de la vida es una promesa no una advertencia te estoy diciendo no voy a borrar nunca tu nombre del libro de la vida jamás lo voy a borrar tu nombre va a ser que está escrito allí y nunca lo voy a sacar pero dice que está muerto que tiene nombre de que está vivo sí pero porque porque la iglesia estaba sin fruto la palabra muerto no necesariamente significa muerto espiritual puede ser que dentro de algunos de ellos quizás no eran salvos algunos pero a los dice el que venciera no borrará su nombre libre de la vida o sea los creyentes vamos a entenderlo el creyente la Biblia dice que somos vencedores ¿sí? ¿sí o no lo dice? sí entonces somos vencedores de por sí ya entonces no va a borrar nunca nuestro libro de la vida porque yo soy vencedor entonces que nunca con los cristos nunca es vencedor y nunca su libro va a estar en el libro de la vida nunca lo estuvo y nunca va a estar pero el nuestro sí ya está entonces es una promesa no una advertencia muchas toman ese pasaje como una advertencia que si no va a borrar es una promesa entonces jamás acordémonos en aquellas épocas sucedía de que al entrar en la ciudad estaban los nombres escritos en los libros de los habitantes de aquella nación ¿sí? y las personas cuando una persona se iba a ese lugar o moría borraban su nombre ¿sí? entonces solo los que estaban vivos siempre permanecían allí en su nombre escrito en ese libro entonces como nosotros somos hijos de Dios nuestro nombre siempre va a permanecer allí nunca ¿por qué? porque nunca vamos a morir otra vez porque pasamos ya de muerte a vida como vimos hoy todo el día hemos visto eso entonces como yo nunca voy a morir mi nombre jamás va a estar ahí va a ser borrado es una promesa más que una advertencia ¿se entiende? ¿se entiende? entonces eso es entonces esos son algunos de los textos y después me voy a contar algún texto que tenga duda en cuanto a que diga que aparenta que dice que por ahí no es fácil de buscar y por ahí no no así que vamos ahora